Música Música 9 y cuarto de la noche, el buque de fe de nuestro Padre Jesús del Silencio, en plena carrera oficial de Córdoba. Música 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 En este último tramo de carrera oficial, de manera que la agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia, que estaba poniendo una banda sonora exquisita a este paso de misterio de nuestro Padre Jesús del Silencio, ha tenido casi que apretar el paso para poder alcanzar al misterio que, como decimos, se haya detenido en el último metro antes de abandonar la carrera oficial. No sí, sin que reparemos en la cantidad de penitentes que ya comienza a llevar esta cofradía a su paso por carrera oficial y que aventuro que en el Santísimo Cristo del Amor será todavía mayor. Pero, como aquí en Córdoba, en Semana Santa 2014, en Onda Mezquita, no perdemos un segundo, nos trasladamos al Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, donde acaba de traspasar el Arco de Bendiciones la Virgen de la Concepción con su majestuoso paso morado que inunda el Patio de los Naranjos. Hay que ver lo que gana la cofradía de las penas cuando cae la noche. En realidad, hace poco leía un artículo, creo que era de Joaquín de Velasco, sobre la franja horaria y cómo en los últimos 20 años se ha adelantado muchísimo la franja horaria de las hermandades. Yo es que personalmente soy mucho más nocturno a la hora de disfrutar de un paso y, efectivamente, la pena es una de esas hermandades que multiplica a la enésima potencia la estética y la conmoción del espectador. Bueno, antiguamente la mayoría de las hermandades era raro ver que saliese antes de las nueve de la noche y en el fregón que disfrutamos todos de Rafael Cremades hace exactamente unos ocho días. Se nombró que cuando Rafael Zafra era presidente de la organización de cofradía, hizo por adelantar el horario, porque los cortejos fueran más amplios, para que la gente saliera a la calle, pero la verdad es que lo que gana una cofradía de noche no es lo mismo de día. Fue por adecuarlo a los horarios laborales, también acercarlo a los más pequeños, pero indudablemente una hermandad, como decíamos cuando cada noche, es un marco incomparable. ¿Qué perspectiva nos esperará ver a la hermandad universitaria saliendo el martes santo bajo el sol? Bueno, aparte de una estampa seguro inusitada y deliciosa, pero desde luego que estábamos acostumbrados a que determinadas hermandades salgan de noche por un motivo concreto. Ya ha ocurrido eso en el Vía Cruz y Manos de la Fe, con hermandades como Ánimas, al que no estamos acostumbrados a verlos. La Ánima de la tarde. Claro. O por ejemplo, nos recuerda la Reina de los Mártires con la salida extraordinaria, aparte de con música, todo era tan extraordinario, la hora de la luz y la música en esa salida extraordinaria, pero... Bueno, el año anterior, cuando la hermandad de la Buena Muerte, por temas de la lluvia, ha ocasionado que se tuvo que refugiar en la Santa Iglesia Catedral. Y regresar. Y regresar de día el Cristo de la Buena Muerte. Son estampas, como decimos, que se producen una vez cada 100 años, casi, pero que realmente, bueno, ponnos sobre la mesa, efectivamente, no existe debate, pero sí está claro que el posicionamiento entre sí hacer más hincapié en horario diurno que nocturno. Lo que sí es cierto es que yo creo que, de todas maneras, en Semana Santa, de mes de abril, como la actual, la noche es mucho menor, hay mucho menor tramo de noche, y por tanto, no estaría de más que cuando se sepa que la Semana Santa son en abril, repensarse un poquito si los horarios deben tocarse. Vemos ya esta última panorámica. Este impresionante busque de fe, como has dicho anteriormente, que la habíamos visto varias veces en imágenes, pero hemos tenido ahora mismo la oportunidad de verlo en el Palco de Autoridades, y la verdad es que es un impresionante busque. Me gustaría verlo acabado, como hemos dicho anteriormente. Sí, creo que el proyecto para el Ministerio de Nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprezio de Rodas intercala tanto el caoba como motivos dorados. La rocalla habla por sí sola ya, independientemente del acabado que quieran elegir, pero ciertamente eso, además, un andar que comentábamos antes, off the record, un andar que realmente esta hermandad ha ganado mucho, en saber andar, en cómo apegar la música al compás del camino. Esta hermandad que la hemos visto entrar a la Plaza de Tendillas con un paso sobrio, elegante, largo, pero es que, bueno, esta noche, si nuestros telespectadores tienen oportunidad de verlo volver al cerro por la calle Beatonare, ahí es cuando la hermandad de verdad está deseando... Se crece. El barrio ebulle cuando el cerro llega a su plaza. Parece que ya está deseando volver al cerro, ya está de vuelta, ya quiere volver a su casa. Ya no hay prisa, ya no hay horario, ya no hay fiscal de horario, bueno, sí que lo hay, pero ya sabemos todos que cuando la hermandad devuelven a su casa, incluso ya pasado el Domingo de Ramos, como es el caso de la hermandad del cerro, disfrutan y se regodean de todas sus posibilidades, de tiempo, de marcha, de música, y el barrio disfruta en primera línea. La verdad, admirar a cada uno de los hermanos nazarenos que están haciendo estación de penitencia. Amplio cortejo el que lleva la hermandad. Y además, desde las 3 de la tarde llevan en la calle. Como decíamos esta tarde, cuando el cerro viene a Córdoba, viene todo el cerro. Sí, porque es una de esas hermandades que todos sabemos que, como puede ocurrir con la hermandad de las palmeras, como la hermandad de la agonía, son hermandades que sabemos que están 7, 8, 9 horas en la calle aguantando espaldas, aguantando hombros, aguantando costal, aguantando cirio. En cualquier caso, responsabilidad cofrade de saber estar y de saber hacer. Y, efectivamente, es una carga, pero con gusto, un cargo con carga, como ya saben todos nuestros telespectadores, todos los cofrades, todos los cordobeses que son estas hermandades de barrio, que transcurren en una larga, larguísima, a veces, estación de penitencia. Vemos ahora unas imágenes que se han producido esta tarde, aunque a entendillas ahora mismo son las 9 y media, pero estas imágenes son, en concreto, de las 5 menos cuarto de la tarde, cuando en la parroquia de Santiago Apóstol, una de las 14 parroquias fundacionales de la Córdoba cristiana del siglo XIII, estableciera el rey de Castilla, el rey Fernando III, que, sin embargo, vemos muy modificada, porque, como también todos los cordobesos saben, en diciembre del año 79, por un infausto incendio, desapareció gran parte del patrimonio histórico-artístico de la iglesia y tuvo que ser restaurada casi el completo. Un patrimonio que, además, se había afectado por las dos hermandades allí residentes. Estamos hablando antes del barrio El Cerro, pero viendo estas imágenes, el barrio de Santiago, también vistiendo sus mejores galas, la gente en la calle, para recibir a su cofradía, que hoy, Domingo de Ramos, está llevando la ilusión y la fe de un barrio por las calles de Córdoba. Igualmente, decíamos también antes que los barrios no son solo los que están a más de media hora andando de la encendilla, sino toda comunidad, toda feligresía, toda acoyación que se siente parte, que sabe que es de Santiago, en este caso de San Lorenzo, de San Agustín, y que se vuelca porque, ¿cómo, por ejemplo, no se volcó San Agustín con las angustias? Es decir, los barrios no son aquellas casas alejadas del gran capitán o de la ronda de Tejares, sino todo grupo de vecinos que se siente suyo, que se sabe suyo y que ama a sus cofradías. Realmente, es inmensa la devoción que se le profesa al Santísimo Cristo de las Penas, ya que quizás tenga algo que ver, que es la talla más antigua que procesiona en la Semana Santa de Córdoba. Una vocación que, además, está documentada que, al menos hasta el siglo XVII, se le conocía como Santísimo Cristo de la Sangre y que el nombre de las penas es algo más moderno, si es que ser del siglo XVIII puede ser moderno en esto de las cofradías. Y aquí vemos cómo el diputado de Estación de Benitencia o diputado mayor de gobierno, dependiendo de la hermandad, recibe el cargo, pues da las palmadas con la que llama, con la que realiza esa llamada al portón de Santiago y se abrían las puertas puntualmente, como decimos, a las cinco menos cuarto de esta tarde, veíamos cómo los caballeros de Santiago, en ese color encarnado y negro que son sus hábitos de Nazareno, se ponían en la calle. Estamos viendo la Cruz de Guía, una Cruz de Guía preciosa, realizada en madera de su cola, que va abriendo ese cortejo desde Santiago, para que Juanjo... Escoltado con su pocina, por cierto. La pocina, como bien sabemos, que puede ir delante del Paso, anunciando la llegada del Paso, o también la Cruz de Guía anunciando la llegada de la cofradía. Esta Cruz de Guía neobarroca, tallada por Ricardo Castillo, también destacada del cortejo, ahora mismo estamos viendo el guión de Juventud. ¿Qué importantes son los grupos jóvenes dentro de una cofradía? Importantes son los grupos jóvenes, sí, pero estos grupos jóvenes tienen que estar siempre guiados por su Junta de Gobierno, tienen una frase, todos conocemos, de para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos, y es la labor de los hermanos más antiguos de la cofradía, es inculcarle esto a los grupos jóvenes. Me lanzo, si queréis, una pregunta. ¿Es necesario un grupo joven con ese nombre, con ese estatuto dentro de una hermandad para crear juventud, o simplemente podemos integrar a los jóvenes plenamente sin necesidad de un grupo joven? Realmente no es necesario, pero sí es verdad que el hecho de tener un grupo joven, a los jóvenes que lo conforman, les hace tener una visión quizá de hermandad en pequeños. De hecho, todos los grupos jóvenes estamos agrupados en la agrupación, en la vocalía de juventud, y esas relaciones que se crean, esos vínculos entre unos grupos jóvenes con otros, creo que son frutos, semillas que dentro de los años se verán sus frutos. Porque, Juanjo Eduardo, ¿en vuestra hermandad respectiva hay grupos jóvenes? Sí, bueno, aquí mi amigo Edu, es vocal de juventud del Grupo Joven de Buena Muerte. Y Juanjo, el vocal de juventud de la hermandad de la inspiración. Por tanto, ¿esa vocalidad de juventud está integrada dentro de la Junta de Gobierno o va aparte como regiendo el Grupo Joven? Claro, siempre depende de los estatutos de cada hermandad. Lo que sí está claro es que es una institución dentro de la hermandad que lo que sirve más que nada es como una institución que reclama a los jóvenes a confradillas. No es lo mismo que un hermano mayor, una Junta de Gobierno de gente de unos 40 años. Se junta con gente de 15 años. Es más fácil que haya una institución que te haga sentirte bien en la hermandad, que haga vida en la hermandad, pero está claro, siguiendo los pasos que te rige la Junta de Gobierno. Somos testigos de largas estirpes en las hermandades y tenemos que mantener lo que hay en la hermandad. No es nada más que exista un grupo ad hoc creado para que los jóvenes sientan parte de la hermandad. Bueno, pues aquí vemos otra difícil maniobra. Lo hemos dicho ya varias veces esta tarde. Cuán bella, pero cuán dificultosa es la salida de una iglesia fernandina esta nuestra Córdoba. Pero bueno, al frente se encuentra Javier Romero, que no es cualquier capataz. En esta maniobra milimétrica, saliendo por la puerta y también por el pórtico, en este guinim morado que acuna al Calvario de Santiago. Y veíamos cómo el capataz hacía su llamada para que la hermandad de las penas de Santiago pusiera sus pasos en la cruz. Bueno, y acaba de nombrar aquí mi amigo Javier Romero. Uno de los capatazes Córdoba ahora mismo tiene buenos capatazes, tiene capatazes de renombre que han salido en los últimos años, pero también hay que tener en cuenta los capatazes antiguos. Y también más antiguos aún como la pérdida que hemos tenido este año de Rafael Muñoz, el niño, como lo solían llamar. Y también capatazes como, por decir, Lorenzo de Juan. La saga de los Sades también vinculada a la familia de Santiago. Y ahora mismo David Simón Pinto Sades al frente del Calvario, continuamente. ¡Qué bonito gesto tuvo Rafael Cremades en el pregón, acordándose del que fue uno de los capatazes icónicos de la Semana Santa de Córdoba y que además fue su hijo precisamente el que tuvo ese momento un poco teatral, pero cómo convirtió al auditorio la llamada por el capataz desaparecido de la hermandad de la paz. Y aquí veíamos igualmente cómo los 35 corazones regidos por Javier Romero levantaban, izaban a esta… ¡Qué bonito el color del canasto del misterio, como bien comentaba, que se ha recuperado el antiguo color y ha perdido en madera de nogal! Desde mi punto de vista esto es un verdadero calvario. Yo creo que es el calvario de Córdoba en este momento en el que Jesús ya muerto en la cruz te ha dicho madre ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre. Esas conversaciones imposibles que vemos arriba de los pasos del misterio, esas miradas desde los pasos de palio. Las imágenes son el canal por el que los cristianos, los feligreses, los cofrades nos servimos para recrear cómo fue, cómo pudo ser, cómo es cada Semana Santa la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y en este caso cómo conmueve y cómo sencillamente veíamos una costumbre que en los pasos de Dorado siempre llama la atención para que no se haga, pero efectivamente cómo tan solo con tocar las volutas de un paso conmueve y conforta la fe del viandante, del que está espectador para acercarse un poco más a Jesús. Porque la imagen en el fondo no son eso, son una forma de llegar a entender o llegar a que nos llegue más adentro la pasión del Señor y a finalidad que fue sin duda la resurrección y la salvación de todos. Muchas veces nos dejamos influenciar por lo que es un paso dorado, pero aquí vemos que un paso caoba también puede ser impresionante. Bueno, pues a las cinco en punto de la tarde, como decíamos de este domingo de Ramos, salía el Santísimo Cristo de las Penas, una obra tardogótica de la Córdoba medieval que, acompañado por la Virgen de los Desamparados y de San Juan Evangelista, ponía el barrio de Santiago, lo convertía en un Golgota único, incomparable de la Semana Santa de Andalucía, me atrevería yo a decir, en esta tarde de domingo de Ramos, que, como decíamos, se producía hace cuatro horas exactamente en la parroquia de Santiago. Pero si Santiago se hacía calvario, no menos calvario en vivo y en directo, se ha convertido en la Plaza de las Cendillas porque el Santísimo Cristo del Amor ha descendido de los cielos y del cerro para plantarse en el centro de Córdoba, también confortado por su madre y por su discípulo preferido en ese calvario rojo que describen los claveles de su paso. Los cerramos con la barra de corneta y tambores, la humildad de la localidad de Torre Perogil de la provincia. ¡Gracias! 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 La Virgen que se encuentra a los pies del Santísimo Cristo del Amor. Recuerda quizá un poco a la Virgen que vemos también en el paso del Cristo de la Caridad. La única Virgen de talla completa que no es de vestir que vemos en la Semana Santa de Córdoba y que igualmente aquí reproduce un calvario, ya lo hemos dicho esta tarde al hablar del Cristo del Amor, un calvario que no es a talla natural, que no es a escala, sino que es algo más pequeño, pero que igualmente de una factura renacentista de altísima calidad, donde ya vemos una de las cualidades propias del Renacimiento es que el paño de pureza que rodea, que cubre al Señor, pues relativamente pequeño, a veces incluso también con ciertos dibujos, con ciertos trazos, como recordamos tiene también el Santísimo Cristo de la Salud de la Parroquia de San Juan y de los Santos, y además con esa tez pálida, ya inerte, del cuerpo desangrado de Jesús. Hemos visto como el Santísimo Cristo del Amor ha entrado con un repertorio clásico a la Plaza de Cendillas, se está marchando, también como deseando volver al cerro, y ya divisamos las largas filas de penitentes. Inundadas están las tendillas por los penitentes del barrio, los devotos del Cristo del Amor, los que con promesa o sencilla devoción quieren acompañar a su hermandad en su recorrido. ¿Qué lección de fe nos ofrece la hermandad del cerro cada domingo de Ramos? Dos grandes devociones de su licencia de barrio, vamos a ver hoy pasar por la tendilla. La primera está la hermandad del cerro y ahora posteriormente veremos la hermandad del rescatado por los numerosos penitentes que acompañan nuestro Padre Jesús Nazaret. Pues con esta última perspectiva del Santísimo Cristo del Amor, la Virgen y San Juan, nos despide el segundo paso de los tres que tiene la hermandad del cerro, mientras vemos ya cómo se abre el sin pecado de Terciopelo Granate, que abre, de Joaquín Ojeda, que abre el tercer tramo del cortejo de la hermandad del amor. Aquí en Onda Mezquita, en este Córdoba, en Semana Santa, que recordamos nos siguen también los tuiteros y todos los interesados en participar de nuestra emisión en directo durante la Semana Santa, arroba Onda Mezquita. Incluso hemos visto personas desde Suecia, desde México, desde otros puntos de España. Nos hablaba una cartagenera, Almudena Vela, que nos dice que es impresionante el rescatado por las calles de Juan Rufo, una cartagenera enamorada de la Semana Santa cordobesa. Bueno, pues nos alegramos de que también seamos capaces de colaborar en que los que no son de Córdoba, pero están en Córdoba, de hacerles llegar y de que se enamoren de nuestra Semana Santa. Macarena Itriana, Clara Córdoba, nos dice que se note el buen hacer de los costaleros cordobeses. ¡Viva la hermandad del amor! La verdad es que la televisión y también la radio hace una gran labor en retransmitir estas estaciones de penitencia por los cordobeses, que por una causa o por otra no están en Córdoba y no pueden disfrutar de nuestra Semana Santa. Pues seguimos viendo este cortejo improvisado de penitentes y en unos instantes volvemos tras la publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!